Ahora que ya estamos juntos, solos para comenzar Quisiera que me digas algo, pero solo la verdad El mundo que me demostraste que íbamos a compartir Solías tú decirme que siempre sería para mí Me han dicho por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Que hablan cosas de la vida cuando hablan del amor Y solo te lo ocultas tú y no quieres hablar Y si me dices la verdad, tú me vas a matar Quiero que comprendas lo que no me quieras, siempre te amaré Vamos a vivir solo, llorando por todo lo que por ti viví Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar Pero tú no vayas y quiero mujer Me han dicho por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Que hablan cosas de la vida cuando hablan del amor Y solo te lo ocultas tú y no quieres hablar Y si me dices la verdad, tú me vas a matar Quiero que comprendas lo que no me quieras, siempre te amaré Vamos a vivir solo, llorando por todo lo que por ti viví Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar Yo te dije noche y noche por aceptar que tú me has dejado de amar